El CAMU se abrió las inscripciones para las diferentes actividades, en lo que tiene que ver con deporte y cultura. También sale un curso de informática, que las inscripciones se habían abierto en las diferentes juntas vecinales de los barrios que abarca el CAMU, y estarían iniciando mañana el taller. A partir de las 10 y media de la mañana está iniciando el taller de informática, que tiene una duración de un mes y medio. De cualquier manera, a la gente que le interese participar, está abierta la inscripción para la segunda etapa del taller de informática, que estaría iniciándose en 15 días. Bueno, en lo que tiene que ver con actividades deportivas, están abiertas las inscripciones para handball, karate, boxeo y gimnasia para adultos. Educación física infantil también está abierta la inscripción. Y hay un encuentro recreativo-deportivo que van a ser los días sábados y domingos, de 15 a 17 horas. Vienen los profesores de deporte, con un programa que se llama Todo Terreno, y ofrecen diferentes actividades según la convocatoria de chicos que haya. Se pueden inscribir acá en el CAMU, pero de cualquier manera, si vienen ese día y ya se suman a la actividad, no va a haber ningún problema. Estamos inscribiendo para cerámica, que está destinado para jóvenes y adultos, estamos para salsa y bachata, para danza y expresión por el arte. Una actividad que abarca actividades plásticas, muestras de museos y, bueno, algunos documentales que seguramente el profesor va a ir pasando. Se acerca al CAMU en el horario de 8 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, o desde 14 a 18 horas, que está abierto el CAMU, viene acompañado por la fotocopia de DNI, que la persona que va a participar se inscribe y ya le vamos a dar la fecha y los horarios completos en el que empieza la actividad. De lunes a viernes, en horario de mañana y en horario de tarde. Y también en las vacaciones de invierno, Cultura va a estar dando dos espectáculos, los jueves, cada jueves, de las dos semanas de vacaciones. Una tiene que ver con un espectáculo de magia y otra tiene que ver con un espectáculo de música, además de alguna actividad que se va a hacer en acrobacia. Estos van a estar para las vacaciones de invierno, para los chicos que están en su casa. Terminada la actividad, por ejemplo, de magia, van a seguir con actividades recreativas en la parte externa del CAMU. El CAMU está abarcando los barrios La Valle, Mi Bandera, Álvarez Guerrero, Parque Independencia, Las Flores y Gobernador Castelo. La gente que vive en estos sectores se puede acercar al CAMU para hacer cualquier reclamo, cualquier trámite que esté relacionado con la municipalidad de Viedma. Hasta ahora han venido con el tema de podas, recolección de las podas también, además de podas, recolección de podas. Han venido por farolas, han venido por el tema perros, reclamando algún quirófano o a ver, han venido por, bueno, basura, por un contenedor, por conocer los puntos limpios. Han venido para tramitar el carnet de conductor. Sí, variaditos los temas, que la verdad no esperábamos tanta convocatoria desde el primer día que abrieron, abrimos las puertas. Mirá, no, pero buenísimo era justamente la idea, ¿no? Esto de no tener que venirse hasta el centro para hacer los trámites, sino que lo tenés bien cerca de allí. Y la recepción de la gente viene entonces. La idea era acercar al vecino, y el vecino se está acercando, por suerte, ahora es que nos apropiemos un poco todo de las instalaciones y las podamos cuidar, en principio, ¿no? Buenísimo, María Eugenia, te agradecemos por habernos atendido y contarnos. No, agradezco a ustedes por el espacio, y bueno, continúen siempre llamando, porque en realidad este espacio para difundir las actividades y que el vecino se vaya acercando, la verdad que es muy útil. Ya se lo agradezco. Gracias. Gracias.